¿Qué harías si descubres que tu nuera golpea a tu hijo? Primero hablaría con ellos, que esa situación no puede pasar. Siempre el diálogo es mejor que los golpes. Y si en un momento dado no se soluciona ese problema, hay que buscar alguna alternativa para solucionar los golpes, la agresividad. En ese caso, bueno, de entrada no me metería así de lleno. Salvo que ella estuviera algo así muy agresivo, pues lo que trataría sería de separar, ¿no? Y con lo que tendría que hablar sería con mi hijo. Mi mujer me maltrata, ¿no? Pues nos quedamos bien cortitos con el tema y con el título del programa. Ok, pues hay muchas alternativas para que esto ya se termine. Y yo creo que la decisión está en ustedes. Ahora, Omar, ¿te cae bien o te cae mal? Pues regular, cuando quiere va, no es tan de vamos a tomar y así. Es de los mejorcitos amigos. Bienvenido en tu casa. Sí. Ok. A ver, vamos a conocer la producción. Omar. La verdad, yo estoy preocupado por Cristian, muy preocupado, porque ahorita vive un terror psicológico que a la larga le va a traer consecuencias emocionales muy, muy graves. Ahora resulta que mi amigo tiene que pedir permiso para todo, hasta para mover un dedo. Pues yo debo decir que su esposa es una tóxica, ya ni siquiera nos deja convivir con él. Y de las pocas veces que lo deja, ahí va ella, atrás de él. Bienvenido, Omar. ¿Con soltero casado? Soltero. Dice, y sin ganas por recasarme, porque después de ver esto, no, hombre, ¿pa' qué, no? No dan ganas. No, más allá de eso, me preocupa mucho esta situación. Y de hecho, esa es la razón por la que estoy aquí, que finalmente celebro que haya un espacio como este, como para poder expresar este tipo de cosas. Yo, la verdad, yo conozco mis límites. Al final, la pareja son ellos dos. Yo no tomo decisiones por ellos ni nada. Pero al final de cuentas, Kristen es mi amigo. Y somos amigos desde la infancia. O sea, crecimos juntos. Ah, ¿se conoce desde chiquitos? Sí, sí, sí. Vivimos en la misma colonia, crecimos en la misma colonia. Entonces, yo sé cómo es él. O sea, yo conozco su esencia. Yo sé que es una muy buena persona. Entonces... ¿Es buen papá? Es muy buen papá. ¿Buen marido? Es muy buen marido. ¿Buen hijo? Por lo menos desde el punto de vista que me toca ver a mí, ¿no? ¿Buen hijo? Seguramente sí. A lo que voy es que en el momento en que ellos comienzan su relación, pues a nosotros nos pareció bien. Digo, era una pareja que se comportaba como lo que se podría esperar. ¿Viste amor en ellos, Omar? Al principio. Sí. Al principio, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos meses o semanas o años? Pues yo creo que un año, dos. Es que yo en esas fotos, yo veo que hay armonía entre ellos, ¿no? Pero mira, ahí, por ejemplo, está embarazada. Yo no sé de qué bebé, de qué número de bebés, primero, segundo, tercera. De la última. Se ven bien. O sea, se ven una bonita pareja. Empata, ¿no? Pero ¿en qué momento se descompuso todo? A partir del evento este de la reunión. ¿De la mujer? Sí, de la reunión. ¡Dios mío! Que por cierto, no pasó. No pasó. Porque yo estaba ahí. ¿Tú qué puedes decir eso? Él estaba ahí. Te dije que estaban tomados todos. Pero yo no estaba tan tomado. Ya están alcoholizados ni siquiera. Claro. ¿Y él qué va a decir? Si es su amigo, obviamente lo va a apoyar. Si yo tuviera otra amiga ahí conmigo, obviamente me va a apoyar. Cuando he tenido que ser fuerte también con Cristian. No, porque es su mamá, es su amigo, obviamente. Tus amigas tampoco apoyan tu versión. La que tú según viste o quisiste ver, no sé, porque a lo mejor es lo que quiso ver para agarrarlo ahí de carne de cañón. Ahí encontró su pretexto perfecto. Es fue el parteaguas para que ahí la relación fuera. O sea, ya no eres casi que mi esposo, no eres mi amor, eres mi esclavo. Pues yo no sé qué te pasó. Entonces, a partir de ahí lo comienza a humillar en las reuniones. Ya no le da permiso para salir. Oye, Cris, vamos a un bar, vamos a la esquina a platicar, como hicimos todo el tiempo, ¿no? Así. Ella tiene que ir detrás, ¿no? Y si no va ella, ahí está el pobre Cristian con el teléfono siempre, porque ¿dónde estás? Mándame selfie, mandame ubicación. ¿Selfies y todo? Sí, sí, como para comprobar. ¿No responde ella los mensajes? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si tú le mandas un mensaje, ¿no? A Cristian, que le digas, oye, vamos a vernos, no te acaso te... Pues como tiene ya... No, yo nada más lo revisó. Él tiene la libertad de contestar. ¿Interceptado el teléfono y ella no contesta los mensajes? Pues mira, es que ahora que lo escucho, seguramente en algún momento habrá contestado ella. Claro que no, jamás he hecho eso. Sí, no puedo, pero no los contesto. Sí, y al final es, no puedo, porque es que me tocó trapear. Pero ya trapeaste hoy, no sé cuántas veces. Pues diario se trapea, diario se ensucia. O sea, es decir, es verdad, las actividades de la casa, yo también estoy totalmente de acuerdo en que es 50 años compartidas. Pero tú sí tienes trabajo, él no, esa es la diferencia. Está abusando. Ok, totalmente. Ahora, tú como su amigo, y obviamente no estás casado y no estás en esa circunstancia, afortunadamente no estás en esa circunstancia. Y espero que cuando te toque, pues no te toque ese golpe, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a tu amigo? ¿Me lo dices después de esta recomendación? Bueno. ¡Gracias!